Final Fantasy VII y el VIII Remastered Twin Pack para Switch y Final Fantasy VIII Remastered para Play 4 saldrán en físico en Europa el 4 de diciembre, ¿vale? Esto lo ha confirmado Koch Media, o sea, va a salir en España también, no hay que importarlo ni mucho menos. Estas carátulas son las de la historia de Square Enix. El Twin Pack vale 40€ y el VIII Remastered de Play 4 vale 20€. O sea, de precio creo que están bien. Igual hubiera sido mejor 30€ y 15€, pero bueno, que puedo entender que por 20€ te cobren el 8€ y tal, o sea, hasta ahí puedo llegar a entenderlo, moderadamente. Más cuando el Twin Pack salió en Asia hace casi un año y costaba 60€, ¿vale? Y no sé por qué lo compré, por tema de coleccionismo básicamente. Ahora sale en España, pues a 40€, me parece bien, que cueste menos. La pregunta es, Square Enix, ¿por qué no sacas...? Es que son muchas preguntas. Primero, ¿por qué no sacas este mismo pack en Play 4? Para empezar, ¿vale? O sea, el pack del VII y el VIII en Play 4. ¿Por qué? No lo entiendo. Segunda pregunta, ¿por qué no pones el puto Final Fantasy IX también en el pack? ¿Qué te costaba poner el IX en el pack y sacarlo en Switch y en Play 4? ¿Vale? ¿Por qué no lo sacas en Play 4 el IX también? ¿Sabéis que Final Fantasy IX es el juego de la saga con menos reediciones de la historia? Y con esto me refiero también al primero, al segundo, al tercero, o sea, es el Final Fantasy con menos reediciones. Solo está en PlayStation 1, en lo que respecta a versión física, eh, digo. Solo está en Play 1. Y tú piensas, bueno, va, igual es que no entra en el disco, pero es que es un puto Blu-ray disc que el de la Play 4. Pero claro, no te das cuenta de esto, que es que Square va a sacar en Asia, en Asia, no en todo el mundo, en Asia, el Final Fantasy IX por separado en Switch. Con una carátula que es aterradora. Mirad esto, ¿vale? Dejando de lado que el argorgo original lo han puesto en vertical cuando es horizontal, ¿vale? Dejando eso de lado, han cogido al pobre Amaranth, lo han presionado con fuerza para dejarlo pequeñito. Pero claro, cuando aquí abajo pongan el logo de Peggy, o el logo de... del Zero, el japonés básicamente, o el SRB, van a tapar la mitad del casco de Steiner y la mitad de Freya. Y de hecho, acabo de darme cuenta de una cosa que no me había fijado hasta ahora, pero me acabo de quedar rotísimo porque está mal recortada la carátula. ¿Os fijáis que aquí falta un trozo de blanco? ¿Que no está ni bien recortado? Sí que es una gilipollez, ¿vale? Pero está mal recortado. ¿No le han puesto el fondo blanco al final? Capaz que tuvieran dos capas y se les olvidó poner el blanco de abajo. Es como, ¿pero por qué? Es la ley del mínimo esfuerzo, sinceramente. Y no sé, es terrible. Esto lo va a sacar Square Enix oficialmente, oficialmente. Y esto también. Vale, dejando de lado que las carátulas son horribles, porque son horribles. O sea, yo lo siento mucho, lo siento de todo corazón, pero las carátulas me parecen horribles. Tienes mil opciones para hacerlo mejor. Mil putas opciones. De hecho, mira qué fácil es, ¿eh? Mira qué fácil es. La carátula del 10, ¿vale? No es la hostia. La de aquí arriba se lo carga. Pero, por lo menos, la ilustración que eligieron aquí es bonita, ¿vale? No es el fondo blanco con el logo, pero es bonita, ¿vale? Me gusta más esta ilustración que la de Tidus con la espada en el agua que tiene la versión americana. Pero es que encima, otra alternativa hubiera sido hacer esto. Que es coger dos artworks y poner aquí el nombre del juego, ¿vale? Hubiera costado mucho poner un artwork de Yoshitaka a mano en la portada. O sea, ya no te pido que pongas solamente el logo, que hubiera quedado bonito. Es mínimo. Coge una puta ilustración y ponla. Del 9 hay ilustraciones en vertical, ¿eh? O sea, no son todas... ¿Ves? Es que queda bonito. Queda bonito. O sea, queda muy bonito. Hay ilustraciones del 9 en vertical que puede haber utilizado perfectamente y que no han hecho. Vamos a ir a Google y vamos a buscar imágenes en vertical, ¿vale? Esto lo recortas en condiciones, en formato vertical, porque la imagen de fondo la tienes fácilmente. O sea, pones esto de carátula y queda mejor que lo que han puesto. O coger la imagen clásica de Final Fantasy, esta, y editarla. Que no sale en Freya y tal. Da igual. O sea, es que es cutre. Mira esto, por ejemplo. Esto es un montaje de un fan, ¿eh? Es un montaje de un fan. Tú me dices que no puedes realmente recolocar a los personajes de forma más vertical y sacar esto en una carátula. O sea, un fan puede hacerlo, pero tú como compañero puedes hacerlo. Me parece surrealista. En el caso del Twin Pack, entiendo que sea así, porque generalmente los packs dobles son así, ¿vale? Es una imagen y otra. Vale, hasta ahí de acuerdo. El del 8 es literalmente tres artworks recortados pegados en un fondo blanco con el logo debajo. Y dentro de lo que cabe, en comparación a esta, en comparación a esta me parece hasta una obra de arte. Por lo menos tiene una coherencia, ¿vale? Una coherencia, mismo espacio de separación, o sea, y que es una carátula kite, ¿qué más da? No, no, sí, da igual, en verdad. O sea, te pones a pensarlo y da igual. O sea, ¿qué más da? Pero, coño, es que incluso del 8, del 8, hay tantísimas imágenes del 8 que podríamos haber usado, pero tantísimas ilustraciones o incluso, joder, el logo del 8 es en vertical. O sea, pones el logo en grande y ya está. Pero es que incluso esta imagen hubiera sido perfecta. Pones esta imagen recortada, el logo del Switch no tapa nada y aquí abajo te queda espacio para el Peggy. ¿Vale? O sea, esta imagen hubiera sido perfecta. 100% perfecta porque es que es vertical, es cortar los laterales. En fin, ojalá tenga una carátula irreversible. Por buscar el lado positivo de esto, es que son un poco cutres, ¿vale? Son cutres. Pero por lo menos no se han pasado con el precio. El 8 sale a 20 euros. 20 euros por este juego me parece bien. Es un juego muy bueno. Habrá quien nunca lo haya jugado, pues por 20 euros me parece un juego muy bueno. Y el de Switch, como tiene dos juegos, vale 40. ¿Vale? El doble. O sea, no es un mal precio, son 20 euros. Está bien. Sí, sí, vale 20 euros con caja. O sea, la edición física vale 20 euros. Y el de Switch vale 40 euros en caja. No es el mejor precio posible, pero coño, tampoco piden 60 euros. ¿Sabes? Y la única razón por la que creo que no han metido el 7 en Play 4 es para que la gente no confunda el 7 con el 7 Remake. Porque si tú tienes en la tienda el 7 por 20 euros y el 7 Remake por 60, y la carátula es muy parecida, porque la ilustración es muy parecida, te compras el barato. Porque vas a creer que es lo mismo. Pues me compro el más barato, o sea, ¿qué más me da un Remaster o un Remake? ¿Sabes? Me juego a este que cuesta 20. Imagino que es por eso, ¿eh? Porque lo coherente, si fuera Square Enix una compañía que quiere dinero pero que lo quiere bien, sería sacar el 7 por separado a 20 euros, el 8 por 20 euros y el 9 por 20 euros. Al final pagas 60 pavos, pero lo pagas por 3 cajas, con 3 carátulas, con 3 discos, y a la gente eso le mola más que pagar un pack, pues como el de Mario All Stars. Que bueno, ha vendido un huevo, tampoco es que a la gente le importe mucho otra cosa, pero bueno. No sé, me parece de locos. Sí, el 9 vale 60 pavos. Que el juego viene en castellano, o sea, viene con todos los idiomas. Español, inglés, francés, italiano, etcétera, 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 pero es muy caro. O sea, no puedes cobrar por el 9, 60 euros con esta carátula que no te lo has currado a nada. Y luego por este, que tiene el 7 y el 8, el 8 remasterizado. Que será mejor o peor, pero está remasterizado por 40 pavos. Y por el 8 suelto, 20 euros. O sea, te cobres 20 por cada uno, me parece aceptable. Pero 60 pavos por uno, 20 por otro y 40 por dos, es que no, no, la cabeza no da, o sea, no tiene lógica. No tiene ninguna lógica, tal como yo lo veo. No tiene ninguna lógica. Mira, voy a ir más lejos. Si el Final Fantasy IX fuera la versión que ha hecho la gente con el Moguri Mod, ¿vale? Imaginemos que Square ha comprado a la gente que hizo el Moguri Mod la licencia para utilizarlo. Lo aplica en el 9 y vende un remaster del 9 con los gráficos de puta madre. Con los fondos guapísimos y demás. Porque el 9, el 9 digital, a nivel de modelos de personajes, es precioso. O sea, han hecho un muy buen trabajo con los modelos de los personajes en 3D, pero los fondos están difuminados porque son fondos antiguos, ¿vale? Tú coges los fondos del Moguri Mod, los modelos 3D de la versión de Switch, PC, móviles, etcétera, etcétera. Y sacas un pack, lo llamas Final Fantasy IX Remastered, por ejemplo, y lo vendes. Se ve muy bonito. Pero lo otro es pasarse de tres pueblos. No sé, tío. Ya viendo las carátulas te das cuenta de que muchos curros los han pegado. O sea, si las carátulas son un indicativo del curro que se han pegado con los juegos, va la cosa regular. La verdad. ¿Cuánto vale la versión física del 8, vale? 20 euros. Es la única de las tres que me parece que está bien de precio. Está muy bien de precio. 20 pagos está bien. Es un juego muy bueno, digital vale lo mismo, pues mira. ¿Esta te mola, Kite? A ver. Es que mira que era fácil, ¿eh? Mira que era fácil, tío. Es que me cago en la puta que los parió, tío. Mira que era fácil hacer esto, tío. Era muy fácil hacer esto, tío. Esto ya es un curro más elaborado, ¿vale? Ya es un curro más elaborado porque queda muy bonita. Pero es que esto lo comparas y tiene sentido porque son imágenes en vertical, tío. Tiene mucho más sentido esto, tío. Sí, te va la freya, pero al final es un mal menor, entre comillas, ¿sabes? Es un mal menor porque al final queda mucho mejor así. De hecho, podría haber bajado un poco a Freya y dejar arriba al blanco, ¿sabes? O sea, haces a Steiner un poco más grande, ¿vale? O pones aquí a Steiner con el casco. Para que el casco salga del rectángulo. Y Freya un poquito más abajo y tapa menos a la chica, ¿sabes? Y no hubiera pasado nada. Porque aquí no habría blanco porque el logo de Switch lo tapa. No sé. Hay muchas opciones y la que han elegido ellos es la peor. Es triste, pero es cierto. Esta mola mucho, pero no la veo muy factible. Porque además esta imagen es cuadrada, no es vertical.